Con el Programa de Empleabilidad Integral del Maestro, mientras cursamos un grado de educación en la Universidad, podemos recibir formación complementaria en inglés, que está muy bien. Además del inglés, también podemos dar clases complementarias de Valencia. Cuando acabemos la carrera, obtenemos la capacitación, que nos permite ser maestros de una asignatura en Valencia. Además, sin el Programa de Empleabilidad, tampoco podríamos acceder a contenidos de la DECA que nos permiten ser profesores de religión. Y así podemos dar clases de esa asignatura al igual que las demás. Además, en ese programa tenemos sesiones para preparar las oposiciones a Magisterio. Solo en el CEU, mientras estudias el grado, tienes un programa con los cinco puentes a la Empleabilidad del Maestro. ¿Quieres ser maestro? Aquí te tendemos cinco puentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!